Hola, os voy a enseñar cómo buscar números de tarjetas de crédito rápidamente. Podéis ir a la descripción del vídeo a copiar este patrón. Ahí lo dejaré en la descripción del vídeo. Ahora vamos a ir a la pestaña de inicio y luego a reemplazar. En este rectángulo vamos a copiar. Ese patrón que os he dicho antes. Vamos a ir a buscar. Marcamos la casilla usar caracteres como DIN. Y ahora le damos a siguiente. Buscar siguiente y nos busca la primera tarjeta de crédito. Le damos otra vez a siguiente y nos busca la segunda. Y así sucesivamente. Si queremos ver todo de golpe le damos a resaltado de lectura y resaltar todo. Y ahora tenemos ya marcados todo. También podemos reemplazar estos números por lo que pongamos en el segundo recuadro. Por ejemplo, podemos marcar X. Le damos a reemplazar todos y nos quita todos los números de tarjetas de crédito. Y nos lo cambia por X. Nada más, espero que os haya gustado este truco. Un saludo y hasta pronto.